Ya verás como tú algún día llorando Me pedirás perdón y verás como yo Aunque te siga amando te gritaré que no Sigue así burlándote de mí que me apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día al verte de rodillas me burlaré de ti Será la revancha de mi amor así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí que un día apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día al verte de rodillas me burlaré de ti Será la revancha de mi amor así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando y aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue sigue así burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue sigue así burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue sigue así burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue sigue así burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue sigue así burlándote de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue sigue así burlándote de mí ¡Sigue sigue así burlándote de mí! ¡Sigue sigue sigue longo!